... Arrancó el fútbol de divisiones menores en cancha del Club Arenales, el local y 12 de octubre, estamos con el presidente del Club Arenales, Claudio Monteleone, la vuelta al fútbol, otro torneo más de divisiones menores que terminó muy bien el pasado, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes Nelson, muchas gracias por venir, estamos contentos, un día espléndido para el desarrollo de los partidos. No fue como el de las finales que fue con lluvia, pero bueno, gracias a Dios volvió y creo que con esta nueva noticia de la previde, de la habilitación para el público y eso es más que importante. Eso es muy importante porque los torneos de inferiores no eran oficiales por un problema de que no se podía venir con gente y bueno, esto es importante que se haya abierto para que el 26 cuando empiece el Campeonato Primera. Exacto, y lo que vemos, si la gente la previde, ve los lugares, de gente, por ejemplo, visitante, ve que cada uno está con su vehículo, con su familia, que no hay aglomeramiento. No, esto la verdad que es un párrafo aparte para los papás, los abuelos, los tíos que vienen, cómo se cuidan, no se comparte el mate, si bien son familia, pero en realidad comparten el termo, no comparten el mate. Exacto, y bueno, eso es lo que hemos aprendido de esta pandemia y lo hablábamos recién con el técnico de Danieles, con un técnico de 12 de octubre, creo que esta es la noticia más linda de poder disfrutar estos días hermosos, de primavera en adelante, para que podamos un poco salir de esta psicosis de la pandemia. Sí, la verdad que esto es volver casi a la normalidad, y bueno, esto le va a hacer bien a mucha gente, mucha gente está deseosa de salir, venir a ver a los hijos, a los nietos, también venir a ver al Club de Sus Amores, y bueno, es impresionante la alegría que tiene la gente, y cómo lo expresa. Sí, sí, es increíble, hasta agradecen que nosotros no tenemos nada que ver, pero están muy contentas, la verdad que nos pone a piel de gallina, nos emociona, y saber que el club, el deporte, hace tan bien, no solo a los que lo practican, sino al entorno. Claudio, hablando de colaboración, vemos que hay una moto de fondo, ¿están con alguna rifa para colaboración para la institución? Sí, acá estamos con la rifa de la moto que se hace todos los años, bueno, todo el que pueda venir a colaborar, y hay cuotas, y hay planes de pago. La parte está muy bonita. Está todo, y sobre todo es para colaborar, aparte del premio. Exacto, para colaborar, y con los colores del club, aparte. Sí, sí, eso no fue... ¿Y combina así de casualidad? No, eso no fue casualidad, se esperó, y bueno, llegó, llegó, y ya estamos promocionándola. Bueno, arranca el torneo de primera división en próximos días, vos lo dijiste, la vuelta del público, ¿cómo está Arenales? ¿Cómo se está preparando? Bueno, Arenales se está preparando, se hizo un trabajo muy intensivo, se está preparando muy bien, hay un técnico nuevo, Pérez Castro, que volvió, y bueno, se apuesta mucho a los chicos, jugadores que venían de Lincoln no van a volver, y bueno, hasta ahora no hay ninguna incorporación, así que se va a jugar con la mayoría de chicos. Se va a jugar con los jugadores locales, viste, si seguramente tuviste la posibilidad de ver algunos de los partidos de este torneo federal, viste que están muy competitivos los equipos, y también los equipos de nuestro distrito. Sí, en realidad no fui yo, porque estábamos respetando esto de que no se podía ver aglomeramiento de gente, pero por las versiones que me han llegado, es que los partidos fueron muy intensos. Sí, eso da la jerarquía de lo que es la Liga de General Arenales, y bueno, creo que es más que importante darle también voleo a los chicos, tener los chicos preparados como para tal circunstancia. Sí, el nivel de la Liga, los que vienen de afuera, no solo el nivel de jugadores, sino el nivel de las canchas, que la mayoría están sembradas, la infraestructura, eso es lo que hacen hincapié. Bueno, creo que más que importante, Claudio, la vuelta, buen tiempo, y bueno, a esperar el debut de Arenales como local en el torneo oficial. Sí, bueno, sí, estábamos muy contentos y ansiosos, y los chicos, la verdad que no querían casi, si bien se jugó la final, al otro fin de semana, si era por eso, ya seguían jugando. La verdad que estábamos muy contentos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por siempre apoyarnos. Pollería y Anexo, el rey del pollo. Hamburguesas, milanesas, pollos, trozados, anexo, cortes de carne de primerísima calidad. Todo lo encontrás en Pollería y Anexo, el rey del pollo, en Arias y Pellegrini de General Arenales.